Me encontré a los chicos... Vamos a echar un palito con Ade Román, mira, este es un palito. Saludos, saludo. ¿Es video? ¿Es video? ¿O te pegan? Oye, a ver, estrenen el palito de Ade Román. Ahí está. Aquí está mi palito. No sé grosero, no sé grosero. Oye, qué flaco tienes el palo. Saludos, Flavio. Seguimos en Código. Ya van rumbo al escenario los chicos de Código. Código F. Y pues van a celebrar la noche de Erasno y la chocolate que les acaban de dar una estrella aquí en el Paseo de Las Vegas. Así que yo sigo, sigo, vénganse para acá. Lo que tienen que pasar los chicos antes de subir al escenario. Les voy a mostrar. Dame un palito. Quedó, espérame, espérame. Quedó emocionado con el palito, eh. Sí, lo que pasa es que es... ¿Qué? 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 Te puso nervioso. Órale, a cantar, a cantar, que el brazo le pagan. Adiós. Bye. Bye.